Bienvenidos al podcast Poder para Cambiar, conducido por el conferencista Jason Friend, para toda persona que desea experimentar una vida nueva y romper con los patrones destructivos en sus vidas. ¡Escuchemos! Bendiciones, Jason. ¿Cómo te encuentras? Todo bien, todo bien. Gracias al Señor y espero que te encuentres bien y también la audiencia. Bendigo a la audiencia, te bendigo a ti y espero que el Señor les siga bendiciendo ricamente en todo el sentido de la palabra. Muchas gracias a todos nosotros, Señor, es bueno y misericordioso. Jason, interesantemente una, no sé, yo pensaba en ti cuando estaba escuchando a la persona, pensaba en ti y daba una sonrisa. La primera pregunta que tenemos es la siguiente. ¿Está bien que yo ore para un esposo, para mi hija? Orar por un esposo, para mi hija. La niña, la muchacha tiene 20 años, la joven es correcto, pregunta la mamá, ¿no? Y dice, en mi iglesia les enseñan a los jóvenes y a las jóvenes enfocarse en Dios y que solo piensan cosas buenas, las puso entre comillas, que la iglesia dice que por favor enfoques en Dios, en Dios, en el Señor y piensen cosas buenas. No veo, Jason, la mamá dice, Jason, que haya una oportunidad de aprender acerca de noviazgo, acerca de sexualidad de manera sana. ¿Cómo puedo ayudar a mi hija? Yo creo que cambiándolo de iglesia, pero vamos a escuchar la posición de Jason para esto. Bueno, en realidad yo pienso que si está comenzando a orar, ya tiene 20 años, nunca es demasiado tarde, pero yo iniciaría aún en el vientre. Exactamente. Sí, sí, en el vientre. Yo comenzaría a orar por el marido o por la esposa de uno de mis hijos o mis hijas en el vientre. No estaría esperando hasta los 25 años, 20 años. Claro, nunca es demasiado tarde. Sí. Desde cuando mis hijas comenzaron a desarrollarse en el vientre, yo oraba por sus esposos. Eso sí es mi posición. Lo que dice el pueblo judío, ¿no? A partir del embarazo ya están los varones o los esposos orando por los niños venideros, ¿no, Jason? Ahí está. Ahí entonces está la respuesta de Jason, querida amiga, la está escuchando. Y muchísimas gracias por escuchar la nueva vida y el programa Poder para Cambiar. Y una otra pregunta también, Jason, ¿qué se puede hacer? El matrimonio de 29 años, su esposo tomó un tiempo para no ir a la iglesia. Tomó un tiempo para no ir a la iglesia, como escuchamos. De eso ya pasaron cinco años y la esposa obviamente sigue yendo a su iglesia. Entonces la pregunta de la querida hermana es la siguiente, ¿qué puedo hacer para que mi esposo vuelva a la iglesia? Ella ya habló con él, dice que va de vez en cuando y luego ya no aparece en la iglesia. Dice lo siguiente también la esposa, ellos ya no tienen sus hijos pequeños, son grandecitos los hijos, ya están solitos y a él le gustaría que los dos estuvieran juntos en la iglesia, ¿no? Y ella hasta ya ha pensado en el divorcio, imagínate Jason. Y se lo ha dicho al esposo, él le contesta que lo que ella quiera, lo que quieres tú, yo te sigo. Y él le dice también que tantos años juntos, pero si ella quiere divorciarse. La pregunta de la esposa es de esta, Jason, ¿qué cambios tendría que hacer ella para arreglar su matrimonio? Ya que él en la iglesia está con las solteras porque su esposo no está. Entonces la hermana obviamente se une a las amigas que están solteras y con los matrimonios no puede estar porque no está su esposo. O sea, ella no se puede unir al grupo de matrimonios de los casados porque su esposo no está. ¿Tiene que seguir esperando en Dios? Es la pregunta de ella a Jason Fran. Bueno, yo no veo ningún criterio bíblico para que alguien se divorcie simplemente porque no la quiere acompañar a su iglesia, honestamente. Ahora, si hay maltratos, si hay mal comportamiento, hay abusos, violencia doméstica, es otra cosa. Si hay engaños, si hay mentiras, si forne, si está participando en adulterio, es otra cosa. Pero como yo pues estoy con mucha curiosidad sobre mi cabeza, la asignación de curiosidad, como una persona desea divorciarse de su marido simplemente porque no la acompaña a la iglesia. Eso no lleva sentido. Tiene que ver otra cosa por ahí. Tiene que ver. Hay gato encerrado acá. Yo le preguntaría si la trata bien, si gana bien, si provee a la familia, si ha jugado un buen papel como padre, si ama a Dios. Mucha gente no va a la iglesia, pero todavía ama al Señor. Tal vez él no va a la iglesia porque él, pues, no puede aguantar las prédicas del pastor. O tal vez la gente lo maltrata y tal vez le dice malas cosas. O tal vez le tiene una mirada que él, donde él se siente rechazado. O puede ser que simplemente no se siente cómodo ahí entrando al templo. Puede haber una, bueno, un montón de cosas, pero yo creo que a ella le toca investigar por qué su marido no quiere ir a la iglesia. Cuáles son las barreras que existen y cómo puede ayudarle a él a brincar o esquivar o romper las barreras que le está deteniendo en su caminar con el Señor. Para mí, el remedio de un matrimonio no es ir a la iglesia. Es parte del remedio. Puede ser que sea una buena parte del remedio porque ahí está la presencia de Dios. Ahí hay alabanza, ahí hay amistades, hay coinenía. Pero no es la solución para todo. Porque yo conozco gente mentirosa, adúltera, que va a la iglesia y a veces, a veces no se sana, no se libera. Entonces es una oportunidad para que la gente se acerque a Dios. Pero yo creo que para mí lo más importante es desarrollar el camino donde él pueda, donde él pueda acercarse más al Señor. Así es el remedio. El remedio para él no es la religiosidad de ir a la iglesia, sino acercarse al Dios viviente y poderoso. ¿Cuál sería la iglesia, el templo, la casa de fe, la casa de adoración donde él pueda desarrollar un fuerte caminar con el Señor? A veces pienso, Jason, que cuando pasan estas situaciones es un, no sé si estoy en lo correcto, por favor, corríjame, que la persona no llegó a una determinada madurez espiritual, ¿no, Andrés? Es correcto, es correcto. Y ella exigiendo, ella exigiendo su asistencia en la iglesia local, tal vez no está ayudando a que se acerque al Señor. Y realmente nos causa lástima porque esto, muy fácilmente, muchas veces puede pasar un divorcio, ¿no?, por esta razón. Sí, así es. Así que, amiga querida, aquí está la opinión. No es un programa de consejería, pero de opiniones basadas siempre en la palabra del Señor, como Jason actúa, gracias a Dios. El amigo en línea, por favor, quiere hablar con Jason. Adelante, por favor, con su pregunta. Sí, buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Sí, Pastor Jason, mi pregunta es, mi familia y yo estamos considerando últimamente tomar una decisión de movernos a otro lugar. Y pues, viendo en sí el futuro más de nuestros hijos, que están pequeños, todavía son moldeables para adaptarse a una nueva, en otro lugar, ¿no? Y la pregunta es, ¿cuáles serían ciertas señales para poder ver si la decisión que estamos tomando como pareja es la adecuada, ¿no? Ambos hemos estado sirviendo, ambos hemos estado involucrados en el reino. Así que, pero es de esos puntos, los momentos donde pues consideramos hacer una transición así. Buena pregunta, amigo. Yo trato de considerar cuatro aspectos cuando estoy tomando una decisión que especialmente va a afectar a otros. En primer lugar, ¿qué es bíblicamente? Bíblicamente hablando, ¿cuál ha sido el patrón bíblico en cuanto a decisiones iguales? Si Dios mueve las piezas. Yo creo que sí. No es foráneo el concepto de que Dios indica a una persona a que se mueva o que se mude de un lugar al otro. Segundo, si es algo lógico, paralelo de los cambios en mi pasado, que normalmente, si por ejemplo, si Dios nunca me mueve, nunca me mueve, entonces voy a cuestionar la inquietud de una mudanza. Pero si cada 10, 15 años hay patrones de una mudanza, entonces yo voy a considerar, porque es parte de los cambios y parte de la rutina en mi vida que yo he visto en mi pasado. O sea, no es abrupto. Es algo que se ha visto. Número tres, ¿qué dicen la gente más sabia y espiritual en mi vida? ¿Qué consejo me da? Si ellos dan testimonio, la gente que me conoce, pero la gente que no tiene un criterio oculto, la gente que, pues, tal vez si me mudo, si me paso de casa de un lugar al otro, ellos van a perder negocio, van a perder. Esa gente sí tiene criterio oculto, pero la gente que no tiene vela en ese entierro, pero que me ama y tiene sabiduría y es espiritualmente basada, ¿qué me recomienda? ¿Qué consejo me da? Y en cuarto lugar, si se va a beneficiar a todos los involucrados, yo consideraría la opinión de tus hijos en este caso. Si los hijos rehusan, rechazan la idea, yo consideraría mi opinión o mi decisión dos veces, tres veces, cuatro veces, porque tiene que haber paz en la familia. Es lo que yo pienso. Mi hijo tiene cuatro años y mi hija tiene siete años, así que consideraría en sí la opinión de ellos? Especialmente la de siete años. Yo le hablaría y no trataría de venderle la idea, pero decirle, mira, estoy, estamos considerando una mudanza porque le va a afectar a ella. Amigos, amistades, familia, y ella tiene que ver que por lo menos papi tomó la iniciativa para considerar cómo me va a afectar eso y por eso me consultó y ella va a recordar eso. Excelente, excelente, pastor. Bueno, muchas gracias. Con muchísimo gusto. Qué bendición. Gracias, hermano querido. Yo creo también, Jason, que los hijos, tú dijiste una cosa fundamental cuando mencionaste, la familia tiene que estar en paz, ¿no, Jason? Los niños obviamente son nuestros hijos y cuentan. Y hasta los pequeñitos entienden ya las cosas, ¿no? Tenemos una querida amiga en línea también. Está tratando de hablar con Jason. Adelante, por favor, amiga. Mi pregunta es si es considerado fornicación si uno está en el noviazgo, pero no estamos teniendo relaciones fuera del matrimonio, pero como si nos tocamos y no necesariamente como estimulándonos nada de eso, sino como en ciertas áreas. No sé. Solo que tenía, sentía como... Esa era mi pregunta y porque sentía como una inquietud y sentía como que no tenía paz y... Hagamos una cosa. Quiero contestarte con con lo que merece en cuanto a la pregunta. Pero necesito un poquito más de tiempo. Baña, podemos ir a una pausa y luego cuando regresamos yo le puedo contestar. Claro que sí, vayamos. Perfecto. Corra la música, amiga. Quédate en línea y no te vayas. No se vaya, por favor. Jason ya regresa. Gracias, amigo. Este es el podcast Poder para Cambiar. Visítenos en nuevavida.com. ¿Tienes una pregunta para Jason? Puedes enviarla a radio arroba nuevavida.com. Podemos seguir, Jason. Es una pregunta que los jóvenes siempre me hacen. ¿Hasta dónde puedo llegar? ¿Hasta dónde puedo llegar para que pueda disfrutar lo que quiero disfrutar sin contar con el castigo de Dios y la culpabilidad y la vergüenza? Básicamente, ¿dónde está la línea apropiada? ¿Correcto? Es la pregunta de parte tuya, ¿correcto? Más o menos. Más o menos. Más o menos. ¿Cuántos llevan de estar juntos? Como casi ocho meses. Ocho meses. ¿Puedo preguntar tu edad? Veintisiete años. Veintisiete. ¿Y cuántos años tendrá él? Veintinueve. Veintinueve. ¿Viven juntos o no viven juntos? Sí. ¿Viven juntos? Muy bien. Y bueno, aquí va la pregunta multimillonaria. ¿Ya hay intimidad en la cama entre ustedes dos? O sea, ¿ya están participando en el sexo, sí o no? Vamos al grano. Pues, sí, hemos tenido intimidad, pero reconozco que delante de Dios no está bien tener relaciones fuera del matrimonio, pero yo ya hablé con él también sobre eso. Él también es creyente, también es cristiano. Nos conocimos en donde nos dos nos congregamos en el mismo lugar. Y él está de acuerdo. Y dijo, ok, está bien, tú eres mejor, hay que esperarnos. ¿Pero viven juntos? Sí. Ok. Mira, perdón que me río, pero no malentiendan mi risa como no estoy burlándome, no estoy juzgándote. Me río porque estoy asombrado de cómo te has puesto en una posición tan difícil. Te has puesto en una... ¿Por qué? Porque estás con una persona a quien tú amas, y voy a presumir que él también te ama. Entonces, cuando dos personas se aman y están tan cerca, o sea, geográficamente hablando, en cuanto a la distancia física, ya en la misma cama, es muy difícil resistir la tentación. Es demasiado difícil. Pero la gente, no sé, la gente pone... La gente se pone en situaciones donde es casi imposible resistir la tentación. Entonces, aquí va la pregunta más importante. ¿Por qué no se casan? Sí. Eso vamos a hacer. Y, pues, ya muy pronto. Ya se aproxima la fecha. ¿Estamos hablando de meses, años o semanas? No. Como semanas del mes que viene. ¡Ay, qué bueno! Ok, ok. Muy bien. Mira. Yo creo que... Yo creo que pueden... Normalmente, la regla, la regla es que el nivel de intimidad se lleva con el nivel de compromiso. ¿Cómo se define esto? Está entre tú y Dios. Pero, bíblicamente hablando, bíblicamente hablando, el nivel de intimidad conlleva con el nivel de compromiso delante de Dios. La Biblia no habla específicamente hasta dónde uno puede... Raquel recibió un beso de parte de su futuro esposo antes de casarse. O sea, hay cierta neblina alrededor del tema. Pero, obviamente, la intimidad de sexo, estoy hablando de penetración, o de intimidad con la genitalia, es reservado para lo que es el matrimonio. ¿Ya? ¿Por qué? Porque el compromiso ya está full, está completo en cuanto a la pareja. Entonces, también el acceso está, pues, puertas abiertas. Perdón la expresión, pero ahí está. Entonces, tu compromiso tiene que, tiene que conllevarse bien con el nivel de intimidad. Entonces, mi recomendación es, ¿por qué no, por qué no, por qué no duermen separados? Y que también utilizan lo que se llama en inglés un poquito de rendición de cuentas por las tres semanas que vienen. Yo creo que sí pueden. Yo creo que es manejable. ¿Y por qué sugiero esto? Porque la autoestima del matrimonio significa mucho, especialmente en el comienzo. Y cuando uno dice, ya sabes que corregimos nuestros caminos delante de Dios tres semanas antes de casarnos, dormimos separados, reservamos esto delante de Dios. Yo creo que eso le agrada al Señor y ya pueden entrar al matrimonio con la frente en alto. Ya con un poco de dignidad. Ahora, ustedes van a pecar en el matrimonio. Yo te garantizo que ustedes van a pecar. Tú vas a decirle cosas a él que nunca, una mujer nunca debería decirle a su marido y viceversa. Y van a maltratar con, no físicamente, pero en el matrimonio es, ¿sabe lo que es el matrimonio? El matrimonio es el proceso de pedirle perdón al otro. Continúo. O sea, yo le pido perdón a mi mujer una vez por mes. Guste o no guste, lo hago automáticamente. ¿Por qué? Porque tengo que morirme a mí mismo. Porque yo soy un hombre pecador. Yo soy un hombre con una naturaleza pecaminosa que tengo que sepultar esa naturaleza. Y no hay nada que saque la vieja naturaleza más rápido y más profundo que el matrimonio. El matrimonio lo saca todo. Lo bueno y lo malo. Entonces, ustedes dos necesitan entrar en el matrimonio con dignidad. Con dignidad. Y eso es una buena práctica de morirse a sí mismo. Y yo creo que eso le agrada al Señor. Y el Señor va a bendecir su matrimonio. Pero yo conozco gente que en su conciencia sabe lo que está haciendo, está mal. Y cuando entra al matrimonio, entra con la cabeza abajo. Ya sabemos lo que habíamos hecho y por eso Dios no nos ha bendecido. Correcto o incorrecto, no importa. Es lo que sienten. Y puedes entrar con dignidad. Y es exactamente lo que Dios quiere para ti. Que entres al matrimonio con dignidad. ¿Tu futuro esposo está escuchándome ahora? No. Muy bien. Entonces, quiero que le repitas a él, que le pongas esta grabación en los archivos para que él oiga mi posición. Que en primer lugar, no estoy condenando a nadie. Pero les conviene. Les conviene. Les conviene. Entonces, voy a orar por ti. Voy a orar por él. Y en tres semanas o cuatro semanas, cuando jalen el gatillo, gloria a Dios. Que disfruten su luna de miel. Y dile a él que te lleve a una buena luna de miel. ¿Está bien? Y si no es este año, entonces el próximo año. Pero que sea una prioridad. ¿Está bien? Muy bien dicho, Jason. Muy bien. Voy a orar. Amén. Señor, te damos gracias una vez más por tu fidelidad. Y gracias, Señor, porque tú quieres darle a tus hijos dignidad. Tú deseas que vivan con dignidad. Y te pido, Señor, que tú le ayudes a ella a ser una mujer fuerte, pero disciplinada. Y también él, para que al final del día, cuando se acuesten, Señor, en los lugares separados y eventualmente juntos, que sientan el respaldo tuyo en cada área de su vida. Bendice, Señor, esta unión. Y te pido, Señor, que tú sigas haciendo grandes. Y gracias por hablarles. Alguien está orando por ellos ahora. Alguien está intercediendo por ellos. Y ahora la audiencia de Radio Nueva Vida y Radio Luz está intercediendo por ellos. Que sea bendecido su matrimonio. Ayúdales, Señor, a caminar bajo la bendición de Dios. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Y amén. Y amén. Así sea. Un beso y un abrazo a esta joven. Y creo que como lo pusiste, está magníficamente bien. Realmente te felicito, Jason. Gloria a Dios. Y bendiciones a esta querida amiga y a su futuro esposo también, ¿no? Qué bueno. Gracias a Dios. Ahí vamos. Bueno, una pregunta también, Jason. Dice lo siguiente. Es acerca de liberación. Esta joven está con su pareja desde hace cuatro años. Y dice que está viviendo en pecado. Estamos viviendo en pecado. No estamos casados. Él es cristiano. Ella tiene dos hijos de su relación anterior. Y un hijo con el actual novio. Vamos a poner así. Ella se siente atada y quiere ir a la iglesia. Pero siente que el pecado se lo impide. Ella siente que están atados espiritualmente. Ella dice también a él que se casen. Pero él le pone pretextos para no hacerlo. Por dinero. Dice que la situación financiera de él no es. Yo sé. Pasa muchas veces. Es que nuestra situación financiera no es buena. Y no puedo tomar este paso tan importante. Ella dice que a veces piensa en decirle que se separen. Pero ella, para que ella se sienta libre y en paz. Pero no le dice nada al final por los niños, ¿no? Porque uno de los niños es de él. Entonces, ¿qué tiene que hacer para liberarse y poder ir a la iglesia? Se siente atada de pies y manos. Y es una situación muy difícil. Y gracias a Dios. Gracias a Dios que ella escribe. Que está escribiendo a Jason. Gracias, amiga. Iría a la iglesia. Ya. Yo iría a la iglesia. No importa que me sienta mal. Sí, tienes razón. Yo iría a la iglesia. ¿Por qué? Porque yo, yo, mira, quiero decirles a todos los pecadores que están escuchando mi voz ahora. A cada persona que se sienta horrible, descarrillada, gente rechazada, gente sucia. Buscan al Señor. Busca al Señor. Busca al Señor Jesús. Él es amigo de todo pecador. Y nos honra, ¿no, Jason? Claro. Nos honra el Señor. Claro. Él, tal vez, los religiosos no te aceptan. Pero Dios está esperándote con brazos abiertos. Sí, Señor. Qué bendición. Entonces, busca al Señor. No, no, no pienses que tienes que corregir tu vida antes de conocer a Cristo. Él dice, ven a mí. Vengan a mí todos ustedes que están trabajados y cargados. Eso, eso en el griego significa no solamente los que trabajan duro, sino los que han sido cargados con religiosidad, con expectativas, con derrotas, con desilusiones, con fallas, con faltas, con, como decimos, con toda la carambada, ¿no? Sí. Se ha alcanzado tu marido. Se ha alcanzado tu marido. Y yo creo que si siente la inquietud de acercarse al Señor en la iglesia, hazlo. Porque haciéndolo, Jason, tengo la impresión, bueno, tengo la impresión, estoy absolutamente segura, que al hacerlo, abrimos la puerta al enemigo, ¿no? Y esto es algo bastante negativo, muy negativo para todos nosotros. Ya, gracias, Jason. Excelente. Tenemos una amiga querida también en línea. Hacer una pregunta. Jason, gracias por llamar adelante, por favor. ¿Nos escucha, amiga? ¿Aló? Sí. Hola, ¿cómo estás? Buenos días. Gracias a Dios. Buenos días. Buenos días. Ahorita estaba colocando, estaba escuchando en la emisora. Y dije, ay, voy a llamar porque estoy en un estrés horrible. Me quería preguntar al pastor. Lo que pasa es que cometí una falta gravísima y fue a meterme con un hombre divorciado. Y pues me acompañó a la iglesia cristiana. Me decía que él se iba a casar conmigo y ahora ya no. Entonces, yo estuve en el proceso con él para que le entregaron otra vez el niño. Estuve con él apoyándolo en sus momentos más oscuros porque la señora lo sacó de la casa. Y lo acompañé, lo acompañé y ahí fue a mi país. Fue un encuentro cristiano y se hizo pasar por cristiano. Y nosotros vivimos juntos y ahorita me dice que no, que no vas a casar conmigo. Y después de todo, porque yo tuve que, como que dice, meterme en su vida a orar por él. Él hasta mi pastor, mi pastora de mi país se puso a orar por él y ahora me dice que no. Siento que fui burlada. Entonces, ahorita pues no son de irme. Pero me siento tan mal de haberme metido en ese proceso que se estuvo con ese divorcio. Y ahorita tengo mucho depresión. Y me siento que le fallé a Dios. Le fallé a Dios y porque no sé por qué hizo eso. Se hizo que se coloque la máscara de cristiano, no sé. No sé si solo me utilizó para yo ser su basurero emocional. Y no sé si se burló de Jesús. Y ahora me dice que no. Que nunca más en la vida se va a casar. Amiga, una pregunta. ¿Él se entregó al Señor? Ahora no sé quién es. Porque él me, cuando yo lo conocí a él, me decían que él era cristiano. Que estaba pasando por un momento horrible. Que la mujer lo había echado. Que había inventado cosas de él. Entonces yo tenía una cara muy, muy, muy noble. Y yo como que, wow, ese hombre lo tengo que ayudar. Y me arrepiento de ser esa buena samaritana. De que, ay, va a meter en su historia y lo va a ayudar. Y me contó a mí tanto en su historia que ahora no sé cómo salir de esto. Muy bien. Mira, estoy escuchando la música. Vamos a continuar contigo. No te vayas. Quédate en la línea. ¿Está bien? Ok, Liss. Muy bien. No cuelgues. Un minutito, amiga. No se vaya, por favor. Pequena pausa. Estás escuchando el podcast Poder para Cambiar. Te invitamos a que lo compartas con todas las personas que conoces. Y si tienes una pregunta para Jason Fren, recuerda que la puedes enviar a radio arroba nueva vida punto com. Adelante, por favor, Jason. Entonces, amiga, este hombre con el cual estabas viviendo o no estabas viviendo con él por un tiempo. Viví con él. Ahorita estoy viviendo con él, pero en habitaciones separadas. Porque ya me dijo, ya como recupera a su hijo después de tres años. Porque la mujer no se le dejaba ver. Amiga, nos concentramos en las preguntas. Entonces, están viviendo juntos, ¿correcto? Sí. Pero en cuartos separados, ¿correcto? Sí, señor. ¿Había intimidad entre ustedes dos? Sí. Ok. Dame un segundo. Quiero que escuches bien. Quiero que escuches bien la pregunta. ¿Cuándo lo conociste, estaba en el proceso de divorciarse, sí o no? Sí. Muy bien. Entonces, ¿no fuiste la causa de la separación o la división entre ellos dos? No. Muy bien. Entonces, en el proceso de ver que él estaba sufriendo, tuviste compasión de él y te enamoraste de él, ¿correcto? Sí. Muy bien. Ok. Muy bien. Pero él estaba en el proceso de separarse o de divorciarse de ella. ¿Cuándo lo conociste, correcto? Ya pasó un año que se había salido de la casa de la mujer. Muy bien. Entonces, mira, yo creo que te pasaste de la raya en cuanto a entender bien lo que son los límites apropiados. Pero la idea de que tú causaste la división o el divorcio entre ellos o tal vez la culpa que cualquier otra persona diga que tú fuiste la causa, tú tienes que rechazar eso y apartar ese pensamiento por un momento y ya pensar claramente en los hechos. Lo conociste después de la separación, después de comenzar el proceso de liberación, perdón, de divorcio. Y de hecho, yo conozco a una mujer que conoció a un amigo mío. Y ella no sé si se siente todavía culpable porque él iba a divorciarse. Luego decidió intentar resucitar su matrimonio, pero había tomado la decisión de divorciarse de su mujer cuando conoció la segunda. Y pues está con la segunda, pero la segunda siempre pregunta si ella fue la causa. No, tú tienes que descartar eso porque no causaste el inicio de la división entre ellos dos. Pero yo creo que sí, te pasaste de la raya, dejaste las defensas tuyas caer y tú entraste en una relación con un hombre ya en el proceso de divorcio. No se había sanado. Como decimos en inglés, tú participaste en el rebote, en el rebote emocional. Y ya después de un tiempo, tal vez se ha vuelto en sí. Y él dice, pues no, no es mi mujer, no es la mujer para mí. Ahora tú tienes que vivir con esto. Tú tienes que vivir con la consecuencia de acercarse a una persona tan vulnerable después de romper con su ex y mucha gente lo hace. Y después de un año ya el hombre o la mujer se sana o se vuelve en sí. Entonces, o vuelve en sí, despierta y dice, no, claro, esa persona estaba ahí emocionalmente para mí, pero no es la persona que yo quiero para el resto de mi vida. Eso es muy común. Lo he visto muchas veces. Entonces, yo creo que yo creo que lo que tú necesitas entender en primer lugar, más que cualquier otra cosa. Ahora, hoy, más. Más que cualquier otra cosa. Es cuál es el plan de Dios para tu vida. ¿Qué piensa Dios? ¿Qué desea Dios? ¿Cuál es el plan de Dios para tu vida? ¿Cuáles son los próximos pasos piadosos o de Dios para tu vida? ¿Tú sabes lo que son? No, todavía no sé porque siento que traicioné a Jesús y él se burló también de mí porque se hacía pasar por cristianos, me acompañaba a la iglesia, fue hasta mi país con mi pastora y se hizo pasar por buena persona y ahora sí salió lo que es en verdad. Y me decía, ya no te necesito porque ya tengo a mi hijo después de tres años, pues lo pudo ganar. Y ya cuando el niño viene, él ya me ignora totalmente y ya soy un cero a la izquierda, como que de malas. Yo hago lo que quiera y ¿cuándo te vas? Entonces, yo digo, entonces todo eso con lo que yo me absorbí su depresión, oramos por su hijo, hasta me metí tanto en la historia que yo decía, esta mujer es mal porque le dejó la casa destruida. Hasta yo pensé que ella era la mala y ahora con esas actitudes. Amiga, 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 la pregunta fue, porque ya tú estás bien metida en la circunstancia del pasado, acusaciones. Entonces, mi pregunta fue muy directa, ¿sabes lo que son los pasos de Dios para tu vida hoy? ¿Sí o no? No. Muy bien. ¿Cuánto tiempo, voy a ayudarle un poquito, cuánto tiempo llevas de estar con este hombre? ¿Tiempo? Ya, un año y ocho meses. Un año y ocho meses. No tienes ningún hijo con él, ¿correcto? Lo perdí. ¿Perdiste el hijo? Sí, o sea, que embarazaba, pero lo perdí a las diez semanas por el mismo estrés de eso, el divorcio y todo. Muy bien. Entonces, ¿no tiene ningún enlace con él legal? No. Muy bien. Mira, yo, aquí va la sugerencia de Jason Friend. No me acostaría con él bajo ninguna circunstancia, bajo ninguna circunstancia, hasta que tú entiendas bien el plan de Dios y que haya un anillo en el dedo. Pero siempre y cuando tú tengas la plena convicción de que Dios respalda eso, no me acerco ni siquiera a su cuarto. No hago nada, 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 por un tiempo determinado. Y en vez de enfocarme en él, en vez de tratar de ganar su corazón, aunque esté enamorada, tú admitiste, tú admitiste que piensas que le fallaste al Señor. Es una mala sensación, es un sentimiento horrendo para un creyente pensar que en realidad yo le fallé al Señor y ya vas a continuar con ese patrón. No, deja, rompe el patrón para que no continúe la sensación de que estás fallándole al Señor y luego concéntrate en lo que es agradar al Señor. Señor, ¿cómo puedes agregar al Señor ahora, ahora, hoy? Arrepentirte. Señor, quiero aclarar las cosas, quiero arreglar mis cuentas contigo, quiero entregar mi vida pecadora y todo. Fallas todo, todos los errores, pecados, todo, 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 te lo entrego todo. Y no puedo hacerlo solo, te necesito, necesito tu ayuda. Eso es ese arrepentimiento y tomar la decisión de romper con los patrones. Yo pienso que tú estás codependiente con este hombre. Por eso te sacrificas tanto y cuando él se va, no tienes nada. No, entonces tú tienes que alinearte con el Señor. Cien por ciento. Luego comenzar a leer la Biblia de nuevo, buscar una iglesia local y trabajar en ti, trabajar en ti, en tu espíritu, en tu relación con el Señor. No religiosamente, sino espiritualmente. Acércate a Dios. Por semanas, hasta que oigas la voz de Dios de nuevo, hasta que sientas la presencia de Dios de nuevo. No rindas, no tires la toalla, hasta que sientas otra vez el respaldo de Dios. Y luego viene la dirección de Dios. ¿Qué tengo que hacer? Los pasos. Y te voy a garantizar hoy, si tú sigues la convicción de Dios, bíblicamente hablando, bajo la guía de un pastor o una pastora, bajo la guía espiritual del Espíritu de Dios, tú vas a estar más contenta con Dios que con este hombre. Sí, es verdad. Yo no puedo reparar la relación que tú tienes con este hombre, porque todo lo que había escuchado yo es un caos. Es un caos total. Es un desarreglo total. Es un desastre total. Pero sí puedo ayudarte a formar tu vida, a recomponer las piezas adecuadamente con Dios, quien va a recomponer tu vida. Porque ahorita yo estaba buscando estas habitaciones, estoy buscando otra vez trabajo y me llegó la depresión y la ansiedad porque no sé dónde ir, cómo hacer, porque como yo dejé de trabajar por la pérdida del bebé, entonces ahorita no sé dónde meterme, en qué habitación, porque ya me quiero ir, o sea, ya me quiero ir, pero yo dije, no, yo mejor voy a llamar porque estoy muy llena de ansiedad, pero yo ya le dije que yo me iba a ir. Y él me dice, bueno, pero acá no te vas a ir, pero usted sabe que acá, pues, no es fácil. Amiga, yo, yo sé que no es fácil, pero no tienes que ir en dos horas, pero sí puedes acercarte a una iglesia. ¿Tú tienes una iglesia donde congregarte? Sí, una pastora me está ayudando. Me acercaría a esa persona y le pediría ayuda. Porque es lo que tú necesitas, con calma, no con ansiedad, sino con calma. Mira, mencionaste un pastor, una pastora en tu país de origen. Espero que tengas el mismo respeto por el pastor o la pastora, bajo la cual estás siendo discipulada. Pero a mí me da la impresión de que no estás bien conectada con aquella iglesia local, porque si fueras tan conectada con la iglesia local, esa gente sabría lo que estás haciendo. Lo que pasa, pastor, es que yo iba una a una y sabe que me dijo la líder que la mujer buena edifica su casa. Y me salí y empecé a buscar el otro lado, porque yo decía, ¿cómo es posible que yo tengo que aguantar eso por la mujer edifica su casa? Eso no me gustó y por eso yo me salí de una iglesia autista. Y ahorita busqué la opinión de otra pastora. Ella me dijo, no, Liz, estás mal en esa iglesia. ¿Cómo te van a decir que tienes que orar y ayunar por él si él no quiere aceptar al Señor? Mira, tienes que buscar a una iglesia sana, un pastorado sano y sujetarte. Y sujetarte, guste o no guste, tú tienes que. Si el testimonio que tiene el pastor, si el testimonio que tiene la iglesia es un testimonio sano, tú tienes que sujetarte. Porque tú estás mal. El paciente no puede decir, a mí no me gusta este doctor, porque está diciendo un montón de cosas que no me gusta. Pero si el paciente está por morir, ¿qué opción tiene? Entonces vamos a orar. Vamos a orar. Y recuerda que la tarea tuya es acercarte a Dios. Es acercarte a Dios. Es poner a Dios en primer lugar. Es romper la codependencia que tienes con este hombre. Y poner tu mirada en él. Y si el hombre de repente mañana se pone de rodillas y te ruega, por favor, no me dejes, no me dejes. ¿Tu tarea qué es? Repítemelo. ¿Cuál es tu tarea? No, no dije esto. ¿Qué es lo que te dije acerca de la tarea tuya? No, esa relación ya no va a funcionar. Yo sigo con Dios. Así es, así es, acercarte a Dios. Claro, acercar. La prioridad tuya es acercarte a Dios. Porque Dios es la fuente de amor. Dios es la fuente de reconciliación. Dios es la fuente de liberación. Dios es la fuente de poder y la salvación. ¿Es correcto? Muy bien. Vamos a orar. Vamos a orar. Y queremos decirte que lamentamos mucho escuchar el sufrimiento. Yo sé que es muy difícil. Estás en una situación bastante difícil. Pero si tú pones en práctica todo lo que dijimos en cuanto a la mentalidad tuya, el enfoque, Dios te va a ayudar y nos va a llamar dentro de seis meses y nos va a decir, pues soy otra mujer porque me rendí totalmente al Señorío de Cristo Jesús y estoy en sus pasos. Estoy en los caminos de Dios y tengo paz. Señor, en el nombre de Jesús te damos gracias una vez más porque a ti, Señor, te importan las personas que sufren. Siempre tienes compasión de aquellos que sufren. Tu corazón palpita por aquellos sin esperanza. Y te pido, Señor, que tú intervengas en la vida de esta mujer. Que tú le des, Señor, sabiduría, discernimiento y guía donde ella necesita, en cada área de su vida. Te pido, Señor, que tú rompas toda barrera y toda cadena que ella tiene entre ella y él. Y la codependencia, el espíritu de codependencia que está atándola a ella. Y te pido también, Señor, que tú la pongas en la roca firme donde la fundación será tú, Señor. Porque tú eres la fuente de amor, la fuente de poder y la fuente de reconciliación en todas las áreas de la vida. Abrázala, tócala. En el nombre de Jesús. Y amiga, quiero que repitas el resto de esta oración conmigo. Quiero que la digas en voz alta. ¿Está bien? Diga conmigo. Señor Jesús. Señor Jesús. Vengo delante de ti. Vengo delante de ti. Me arrepiento. Me arrepiento. De todo lo que yo he hecho. De todo lo que yo he hecho. Todo error. Todo error. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Te pido perdón. Te pido perdón. Límpiame. Límpiame. Límpiame, Jesús. De todo pecado. De todo pecado. De toda maldad. De toda maldad. De malos deseos. De malos deseos. Sáname. Sáname. De las heridas. De las heridas. Y el hueco en mi corazón. Y el hueco en mi corazón. Llena mi vida. Llena mi vida. Con tu presencia. Con tu presencia. Sálvame. Sálvame. Redímeme. Redímeme. Y libérame. Y libérame. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Guíame. Guíame. Transformame. Transformame. Porque te entrego mi vida. Porque te entrego mi vida. Por completo. Por completo. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Amén. 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 Gracias a Dios. Amén. No se te olvide la tarea tuya. Que es acercarte a Dios como prioridad número uno. Aquí estamos en Rato Nueva Vida, hermana querida. Yo conozco tu tristeza porque pasé exactamente por la misma situación. Así que fuerza. Agárrate de Jesús. Él te va a amparar. Siempre. Gracias, hermana. Aquí seguimos. Tenemos un minuto. No, no. Ya básicamente. Ya 30 segunditos, Jason. Básicamente es esta situación de esta querida hermana nos tocó el alma, ¿no, Jason? Es correcto. Gracias por las oraciones. Si puedes orar por los enfermos, te agradecería, por favor, Jason. Claro, claro que sí. Y cualquier persona que está escuchando que también necesita liberación o se encuentra en una situación similar a la mujer que acaba de llamar. Si estás enfermo, ponte la mano sobre el lugar afectado en tu cuerpo. Si está con problemas de corazón, sobre el pecho. Respiratorio, también sobre el pecho. Huesos, conjunturas, cualquier parte del cuerpo. Y recibe nada más. Recibe lo que Dios tiene para ti en este día. Y si no tienes nada físico, ponte la mano sobre el corazón porque el Señor sabe la carga que tú llevas ahí. Señor, en el nombre de Jesús, venimos delante de ti con grandes expectativas porque tú eres un Dios que sana, libera y cambia vidas. Te pido, Señor, que tú sanes desde la colonia hasta la punta de los pies. Toca los pulmones, toca el sistema cardíaco, toca los riñones, el hígado, cada órgano interno, el código genético, cada célula en su ser. En el nombre de Jesús, invocamos la sanidad y también la sangre del Cordero de Dios porque tú eres el Dios todopoderoso y todo lo puedes porque tú eres un Dios que nos amas. Gracias, Señor, por tu amor. Y también alivia cualquier presión, cualquier opresión en el nombre de Jesús. Toca las relaciones, nuestros hijos, nuestros padres, nuestras relaciones y amistades, las finanzas, todas las áreas de la vida. Y yo también proclamo bendición sobre Baña, todo el equipo de Radio Nueva Vida, todos los oyentes, sembradores y Radio Luz. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Y amén. Y amén. Esto es todo por hoy en el podcast Poder para Cambiar. Gracias por escuchar la entrega de hoy. Recuerda que si tienes una pregunta para Jason Friend, puedes enviarla a radio arroba nuevavida punto com. Hasta la próxima.